En esta oportunidad veremos las propiedades coligativas de las disoluciones. Las propiedades coligativas son aquellas que dependen del efecto colectivo del número de partículas de soluto, y no así del tipo de soluto que sea. Es decir, depende de la concentración, pero no de la naturaleza del soluto. Son fundamentalmente cuatro. El abatimiento de la presión de vapor, la disminución del punto de fusión, el aumento del punto de ebullición y la presión osmótica. Para comenzar, sabemos que un solvente puro, como muestra el panel de la izquierda, está siempre en equilibrio de su fase gaseosa con su fase líquida. Y la presión que ejercen las moléculas en estado gaseoso por sobre las líquidas es lo que llamamos la presión de vapor del solvente. Si le agregamos un soluto no volátil a este solvente, las moléculas de solvente tenderán a rodear a las moléculas de soluto, lo que entorpece el paso de moléculas de solvente a la fase gaseosa. Por lo mismo, la adición de un soluto no volátil a un solvente disminuye su presión de vapor, según la siguiente fórmula, donde P sub A es la presión parcial del solvente en solución y esta presión es igual al producto de la fracción molar del disolvente, X sub A, y la presión de vapor del solvente puro, P0 sub A, siendo la fracción molar la división entre los moles de A o solvente sobre los moles totales. La disminución del punto de fusión es directamente proporcional a la concentración molal de soluto, sea este moléculas o iones, y se rige por la siguiente fórmula, donde la molalidad corresponde a los moles de soluto dividido kilogramos de solvente. Además, el delta Tf, o diferencia en la temperatura de fusión, se expresa como la temperatura de fusión de la disolución menos la temperatura de fusión del solvente puro. Y K sub F, la constante crioscópica, que es para cada solvente distinta y tabulada. La disminución del punto de fusión se puede comprobar en un experimento sencillo, poniendo hielo en agua, midiendo la temperatura, que es 0 grados Celsius, que es la temperatura de fusión del hielo-agua, y a esto se le agrega una cantidad de sal, y se mide nuevamente la temperatura, corroborando que esta disminuye alrededor de menos 5 grados Celsius. Este es el delta Tf, que se puede medir con esta fórmula. El aumento del punto de ebullición conserva la misma fórmula, solamente que cambia las temperaturas propiamente tales, y la constante, que se llama ebulloscópica, y la concentración molal sigue siendo la misma, expresada de la misma manera. En la siguiente tabla, vemos valores de la constante crioscópica y ebulloscópica, y los puntos de ebullición normales y de congelación normales, para una serie de solventes. A partir de estos valores, puedes calcular el aumento en la temperatura de ebullición, o la disminución en el punto de congelación, para una disolución que tú mismo te plantees, proponiendo una concentración molal arbitraria. Por último, la presión osmótica la podemos ver con este ejemplo sencillo. Si ponemos dos compartimientos, uno a la izquierda con agua salada, y a la derecha con agua pura, y al medio, en naranjo, una membrana semipermeable, que permite el paso de solvente, y en algunos casos, algunos solutos, veremos que por osmosis, el agua pura fluirá hacia el agua salada, pero este paso de agua pura a la disolución, ocurrirá solo hasta que la presión ejercida por el agua salada, hacia el flujo de agua, sea igual, y en este momento, se detiene el flujo. Y a esta altura, medida con material especial, nos da el valor de la presión osmótica. La presión osmótica, denotada con la letra hierga pi, es directamente proporcional a la concentración molar del soluto, y a la temperatura absoluta, multiplicada por la constante de los gases R. Es de notar que la concentración molar, en este caso, es moles de soluto, en litros de solución, a diferencia de la concentración molar, como vimos anteriormente. Y la fórmula es la siguiente. La aplicación biológica que tiene el concepto de la presión osmótica, se puede ver en lo que le sucede a un glóbulo rojo, al ponerlo en distintos medios salinos, tales como el fisiológico, que es el isotónico o isosmótico, el hipotónico, que es mucho más diluido, y el hipertónico, más concentrado, de aclaro de sodio. Veremos que, en el primer caso, el intercambio de agua desde y hacia el glóbulo rojo es el mismo, y por lo tanto, su volumen no cambia. En el hipotónico, su volumen aumenta, ya que el flujo de agua es hacia adentro. Y en el hipertónico, el flujo de agua es hacia afuera. Por lo tanto, la célula se deshidrata. Llevando al extremo cada una de las situaciones, en el primer caso, tenemos un glóbulo rojo normal, como el que tenemos en la sangre. En el segundo caso, se provoca el hemólisis, que es la muerte celular, por exceso de agua, es decir, se revientan. Y en el hipertónico, vemos creación o muerte por deshidratación de la célula. La célula se deshidratación y la tierra. La célula se deshidratación